Muy buenas tardes a toda la audiencia del undécimo congreso de Pacto Global. Hoy les queremos presentar la estrategia de cambio climático del grupo empresarial ISA. Mi nombre es Jimena Toro y hago parte del equipo de sostenibilidad de la organización. ISA es un grupo empresarial multilatino reconocido por la excelencia en sus operaciones en transmisión de energía eléctrica, vías, telecomunicaciones y TIC. Nos inspiran, generar conexiones, movilizar y liderar transformaciones enfocadas en la generación de valor sostenible. Premisa que es el centro de nuestra estrategia empresarial. Vamos al siguiente slide. Todas las personas y organizaciones en el planeta somos generadoras de emisiones de CO2 y por tanto responsables del acelerado calentamiento global y el consecuente cambio climático. Es un indicativo ético identificar nuestros impactos y hacernos cargo desde el alcance que a cada uno le corresponde. En Colombia, el .57% de las emisiones que genera nuestro país hacen parte de las emisiones generales del planeta. Y para el sector de energía, el 10% de las emisiones de ese .57% corresponden a nuestro sector. En ese sentido, nosotros como organización nos hacemos cargo de nuestros impactos negativos y trascendemos nuestras responsabilidades uniendo esfuerzos sectoriales, locales, regionales y globales. Enfocados en la mitigación del cambio climático a partir de prácticas innovadoras y transformadoras que permiten gestionar los impactos de nuestras actividades en el ambiente y a su vez mitigar los impactos del cambio climático sobre las actividades empresariales y en esencia sobre la vida del planeta. La estrategia climática de ISA parte de una práctica consolidada de medición, reducción y compensación de los gases de efecto invernadero producido por la operación de los negocios. Consideramos la afectación por los fenómenos de variabilidad climática y oportunidades del cambio climático. Y planificamos una serie de acciones, la mayoría de ellas enfocadas a la mitigación. Vamos al siguiente. Esta estrategia se encuentra, además de estar alineada, con las prioridades y acciones de los gobiernos, la sociedad y las empresas contenidas en los compromisos de la Conferencia de las Naciones Unidas de Cambio Climático, las contribuciones determinadas a nivel nacional previstas para disminuir la gestión de gases de efecto invernadero en los países donde tenemos presencia, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y está enmarcada las recomendaciones de TCFD. Adicionalmente, ISA y sus empresas reducen las emisiones con inversiones en modernización de sus equipos, prácticas de coeficiencia, mejoras en los procesos, movilidad sostenible y programas de educación ambiental. Vamos al siguiente slide. La triada de crecimiento con valor sostenible, en la que nos basamos para definir la estrategia corporativa ISA 2030, es también la base para estructurar la estrategia climática con el fin de gestionar el cambio climático como factor de sostenibilidad para la empresa, la sociedad y el planeta. Esto es una visión transformadora de los entornos ambiental y social en nuestra estrategia integral, nuestra estrategia integral de cambio climático y articulamos diversos alcances. Uno tiene que ver con hacernos cargo de nuestros impactos, innovar para generar las transformaciones necesarias para tratarlos y hacer una contribución superior a través de alianzas. Vamos al siguiente slide. En este sentido, nuestra estrategia de largo plazo, considerando ese horizonte del 2030, fija una meta retadora de gestión de toneladas de CO2 con 11 millones de toneladas, entre evitadas, reducidas y compensadas, con metas de cumplimiento que marcan la ruta de progreso anual en la transformación de los impactos negativos, el aumento de los positivos, apalancando el cumplimiento a través de prácticas de coeficiencia, reducen el consumo de agua, de energía, generación de residuos y una acción focalizada en nuestro principal gas de efecto invernadero, que es el gas SF6, necesario para nuestra operación y que aún no hemos encontrado sustituto. En este marco, contribuimos de forma proactiva y trascendente a la adaptación al cambio climático, a la protección y conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, inspirando a otros para beneficio de la humanidad. Vamos al siguiente slide. En esta ruta de la adaptación, también contamos con la gestión de riesgos asociados al cambio climático. Estos riesgos hacen parte de nuestro sistema de gestión de riesgos y su escalonamiento está determinado por los criterios de priorización aprobados en la junta directiva de la compañía. Pasamos al siguiente slide de acá. Les contamos que una de nuestras acciones complementarias y que tienen una de la mayor relevancia en nuestra gestión está asociada con el programa Bandera de Sostenibilidad Conexión Jaguar. Tenemos hoy más de 780 mil hectáreas protegidas, 167 especies de fauna registradas y lo más importante que tiene un potencial de reducción de más de 6 millones de toneladas de CO2 entre los proyectos forestales que apoyamos en Colombia, en Perú, en Brasil y recientemente en Chile. Vamos al siguiente slide, por favor. Realizamos, en el marco de este proyecto, realizamos la primera comercialización internacional de los bonos de carbono del proyecto Amazónicos por la Amazonía en Perú, con un total de 35 mil créditos de carbono con certificación internacional. Y adicionalmente en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, se llegó a un acuerdo con el pueblo arhuaco para avanzar en un proyecto de conservación, protección y protección de su territorio ancestral. Vamos al siguiente slide. Acá destacamos que a nivel internacional con el programa, nos sumamos a la iniciativa 20 por 20 para la restauración y conservación de más de 50 millones de hectáreas de bosque en toda Latinoamérica. Incluimos a Forest Stewardship Council como cooperante técnico del programa. Y para nosotros también es muy grato comentarles que Conexión Jaguar fue reconocido como el mejor programa corporativo de compensación de emisiones por el Environmental Finance Awards. Este premio destaca los mejores actores del mercado voluntario de carbono. En toda esta apuesta por la mitigación del cambio climático, también contribuimos a las metas del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, a través de la siembra y cuidado de 1.8 billones de árboles que generarán mejores condiciones ambientales en zonas de interés ecológico, en un proceso que se inició en el año 2018 y que termina hacia finales del año 2022. Vamos al siguiente. En esta materia nos gusta destacar que el Ministerio de Minas y Energía de Colombia le otorgó a E-Center Colombia, nuestra filial en Colombia, el reconocimiento de experiencias significativas en gestión ambiental y social del sector minero energético para las mejores prácticas y liderazgo en reducción de impactos y contribución productiva a lo de E-C-13 Acción por el Clima, a través del proyecto de sedes y subestaciones verdes, el cual integra el cumplimiento de exigencias legales y el compromiso voluntario de generar impactos positivos en la operación y mantenimiento de esta infraestructura, mediante la incorporación de soluciones de bajo costo para la gestión integral del agua, la energía, los residuos sólidos, que a su vez nos permiten la disminución de emisiones asociadas a este componente. Vamos al siguiente slide. Y es cómo aplicamos todas estas gestiones y, digamos, declaraciones en nuestros negocios. Entonces, garantizamos la reducción de emisiones en los procesos de diseño y construcción de nuestros proyectos, optimizando principalmente la necesidad de aprovechamiento y uso eficiente de los recursos naturales y la adquisición de energías renovables para nuestras sedes. Actualmente, nuestra sede en Medellín funciona con 100% de energías renovables y energías certificadas y reglas. Y, en este sentido, la estrategia climática de la organización considera tres elementos. La política y normativa de baja emisión en carbono, los fenómenos naturales y la fragilidad del sistema energético. Esto se gestiona a través de mejores prácticas que nuestra compañía las volcamos hacia. La gestión de activos, la optimización del proceso ambiental, predial y social, la innovación y la gestión de la normativa. Además de identificar y optimizar las fuentes y potenciales de gases de efecto invernadero, ISA y sus empresas compensan anualmente sus emisiones a través de la adquisición de créditos de carbono que salen de los proyectos de conexión Jaguar, a través de los cuales buscamos tener una operación neta cero mediante el apoyo a proyectos de conservación forestal. Actualmente, el 80% de nuestros negocios son carbono neutro y nuestra intención es, hacia finales del 2021, es que el 100% de nuestros negocios también así lo sea. Y estamos comprometidos a partir de todas estas iniciativas con la descarbonización de las matrices energéticas de los países donde tenemos presencia a través de inversiones en nuevos negocios de energía no convencional. Pasemos al siguiente slide, por favor. Y pensando en todos los retos que nos trae el cambio climático, el cambio climático también nos presenta una serie de oportunidades. Y trayendo el elemento anterior dentro de la estrategia ISA 2030 de valor sostenible, se incluyeron dentro de, para el logro de esta estrategia, objetivos de nuevos negocios energéticos para diversificar la cartera de negocios e impactar positivamente al medio ambiente mediante la descarbonización del sistema energético. Las principales líneas analizadas son las siguientes, almacenamiento de energía, recursos energéticos distribuidos, conexión a la red para proyectos de energías renovables y la integración energética regional. Y como parte también de la contribución al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y de las contribuciones nacionalmente determinadas, Grupo ISA ha desarrollado diferentes tipos de soluciones que mejorarán la confianza en los mercados ambientales. Soluciones como EcoRegistry, Ecobox, Ecotrade y Appymotion presentan nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos sostenibles. En este sentido, destacamos la gestión que realiza XM, filial del Grupo ISA, a través de la implementación de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial y nuevos sistemas de información ha aportado a la construcción y confianza de los llamados activos ambientales, los cuales buscan dinamizar y aumentar los flujos de capital, desarrollos de proyectos e iniciativas que crean valor al ambiente. Si quieres, pasamos al siguiente slide. De estas iniciativas, ya les he comentado sobre el programa Conexión Jaguar, me voy a concentrar en estas tres últimas. EcoRegistry es una plataforma que tiene como objetivo dinamizar y fortalecer el mercado de carbón, garantizando transparencia en la contabilidad de las reducciones de emisiones y seguridad y trazabilidad en la gestión de la información. Por su parte, EcoBox es una plataforma de certificación, registro, trazabilidad y redención de certificados de energías renovables. A través de este sistema se busca justamente incentivar la implementación de este tipo de energías y el consumo de energías limpias. Y por último, tenemos EcoTrade. EcoTrade me encanta porque es una plataforma de compra y venta de activos ambientales que busca minimizar los costos de intermediación, generando un mayor valor para el vendedor y logrando que iniciativas de menor tamaño sean económicamente viables. Con todos estos elementos, ISA resume su estrategia climática en sus componentes de mitigación, adaptación y oportunidades. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!